Ojalá que esta costumbre que tenemos los sancarlinos de plantar un árbol por cada nacimiento no se pierda, por el contrario se profundice. Siempre hemos dado mucha importancia a la forestación, al árbol, porque es sinónimo de vida, como bien decía el padre. Como comunidad tenemos la obligación de defender la vida. Ojalá que todos estos ejemplares de Roble de los Pantanos, de Álamo, Carolina, en el medio y allá en el fondo, ciprés calvo, crezcan, se fortalezcan y que sean la imagen viva de cada uno de los seres que aquí se representen. Creo que como comunidad tenemos la obligación de contribuir a todo eso. Los árboles están ordenados alfabéticamente desde aquí hacia el fondo. Cada uno tiene su nombre, cada uno tiene un souvenir que le pedimos que se los lleven de recuerdo. Si quieren, dejen el nombre, así lo pueden seguir identificando y que nos volvamos a encontrar en comunidad. El domingo próximo festejamos el Día del Niño. Ojalá que nos acompañe el tiempo un poco mejor. Y muchas gracias por acompañarnos. Veo muchos padres, todos. Veo muchos abuelos, los cuales nos pone muy contentos. Así que sigamos como comunidad festejando estos hechos y que Dios nos ilumine. Gracias.